En el verano crema te has de poner, usa protección en tu piel Cúbrete del sol my friend, gorra y gafas cada vez En el verano crema te has de poner Cuando voy a la playa la sombrilla me acompaña, me tumbo en mi toalla Mis padres en la marca, de 12 a 4 no tomo el sol En el recreo en la sombra me meto, de sol me protejo En el verano crema te has de poner, usa protección en tu piel Cúbrete del sol my friend, gorra y gafas cada vez En el verano crema te has de poner Con un buen factor Con un buen factor En los días nublados también gasta cuidado, bebe mucha agua y zumo de manzana Tienes que hidratarte muy bien Chiquillo, esa te crema Cuando estés al aire libre, sigue mis consejos Es muy saludable y muy recomendable Cuidado si claritas tu piel En el verano crema te has de poner Usa protección en tu piel